El intendente que establece un aumento casi del 18% y esto, bueno, llevaría al boleto aquí en la capital a 96,89. O sea, de lo que es hoy 82,19, bueno, pasaría a 96,89. ¿Esto se va a notificar en la próxima sesión a los concejales? Ya está notificado dentro de lo que es mesa de entrada, es un decreto directamente, no se puede discutir. Lamentablemente se perdió la facultad que tenía el Consejo de poder hacer audiencias públicas con los vecinos, con los trabajadores, para evaluar el tema del costo del boleto. Y bueno, es un decreto que ya está definido, o sea, se informa simplemente, bueno, es lo que venimos diciendo que hay que modificar, ¿no? ¿Y a partir de cuándo ya entraría en vigencia este incremento que usted menciona? Mirá, tiene ya fecha del 11 de mayo el decreto. Calculamos que en próximos días implica actualizar el sistema SUBE, y ya eso va a impactar seguramente en los próximos días, bueno, en el bolsillo de todos los que usamos el colectivo, ¿no? Hace bastante que vienen con estos incrementos, ¿ustedes más o menos tienen un número de cuánto ha aumentado el boleto desde, por ejemplo, el año pasado? Mirá, en lo que va del año, si uno compara el boleto a lo que era diciembre del año pasado hasta ahora, ya el aumento es casi del 47%, y no hay ningún sueldo que haya aumentado entre enero y mayo un 47%. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. Gracias por ver el video.